A finales de la década de los 70, Chespirito buscó la manera de innovar en la presentación de sus personajes y realizó un crossover muy exitoso entre dos queridos personajes, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, el cual tuvo mucho éxito entre los televidentes. Nadie se hubiera imaginado que la unión de estos dos personajes sería una de las causas de la cancelación de la serie de El Chapulín Colorado, que llegó al final de sus emisiones en 1979. Se dice que la grabación de un episodio provocó un daño emocional en su protagonista. El episodio de El Chavo del Ocho fue eliminado debido a diversas razones. La primera radica en que tocó un tema bastante delicado de tocar en la TV mexicana, el secuestro de un joven y quien tenía una privilegiada situación económica. Se trata de Ñoño, el hijo del SR Barriga, quien presuntamente fue secuestrado, por lo que su padre pidió el auxilio del Chapulín Colorado para rescatar al pequeño. El superhéroe mexicano y el SR Barriga emprenden un viaje por distintos universos e incluso llegan al infierno para buscar al niño glotón. Lo extraño no solo estuvo en el libreto sino también en la grabación, pues la leyenda popular afirma que hubo muchos innumerables accidentes y errores técnicos, lo que motivó a Chespirito para cancelar definitivamente este episodio. Hasta la fecha, solo quedan como testigo de la existencia de este extraño episodio una serie de fotos donde se aprecian en el set de grabación a el Chapulín Colorado y el SR Barriga.